Hola queridas amigas y amigos, la campaña de gobernador ya inició. Vamos a ver de todo, guerra sucia, compra del voto y sobre todo, campañas electorales falsas. El partido oficial ya contrató a Gonzalo y al PT para hacer campaña por la gobernatura de Durango. Y ellos van a hacer la finta de que están en todo Durango, pero ellos se van a dedicar a trabajar nada más en el municipio de Durango, con miles y miles de despensas para jalar el voto opositor, ese que nunca vota por el PRI para que no se vaya con Aispuro. El otro partido, el PES, ya contrató a la señora Vázquez y al señor Gutiérrez con el único objetivo de que hagan campaña entre los panistas para quitarle votos a Aispuro. Y lo más espectacular, los morenos, con el apoyo de PRI, van a invitar a López Obrador a Durango como si fuera candidato a gobernador para intentar dividir el voto de la oposición. Porque el verdadero cambio en Durango en este momento lo representa José Rosa Aispuro Torres. Por eso estas campañas se van a poner muy interesantes. Y los invito a que reflexionen, a que vean que sí va a haber algunas campañas falsas de gente que no tiene ninguna oportunidad de ganar este proceso electoral, pero que tiene la función de dividirnos, de evitar que promovamos ese gran cambio que necesita Durango para cambiar las condiciones de vida de todas nuestras familias. Por eso yo los invito a que con Aispuro trabajemos en la construcción de ese nuevo Durango que todos anhelamos. Espero sus comentarios, sus opiniones. Yo sé que muchos troles y perfiles falsos de las redes sociales van a atacar mi opinión. Pero creo, creo que los duranguenses ya estamos cansados de más de lo mismo y que tenemos la oportunidad y el reto de construir un Durango mejor para todos nuestros hijos. Muchísimas gracias.